¡Ajú! ¡Ajú! con mi compañía y por tu rostro la mirada es aquí y no vuelve el otro y si no se lo vuelve al político el cambio de amor ¡Ajú! nosotros los cambios de amor que eso es lo que es el pasado Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo Te triste me siento por no decir te quiero a mi modo La pía fue en el pie, en el otro rostro, la mirada de la piel, que me vuelve el otro Quisiera ser hoy como en el mundo, ser un héroe de amor Quisiera ser hoy como en el mundo, ser un héroe de amor Tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi todo Te triste me siento por no decir te quiero a mi modo No vio por qué, en el otro rostro, la mirada de la piel, que me vuelve el otro Quisiera ser loco, y no puedo tampoco, ser un héroe de amor ¿Cuánto?